Hola, soy Julieta. Te voy a contar lo más importante de La Matanza en estos últimos días. En el día de su cumpleaños, Diego Armando Maradona inició las 10 del 10 en Villa Palito. ¡Fuerza, Diego! Volvés a ser un ejemplo, porque todos los argentinos tienen que ver que Villa Palito va a seguir transformándose gracias a esta acción solidaria. Se relanzó el Plan Conectar Igualdad en La Matanza y se entregaron más de 8.000 netbooks a los estudiantes de cuarto año de secundaria. Volver a entregar notebooks a chicos de las escuelas secundarias de toda la Argentina y hoy aquí en La Matanza. A solo tres meses de inaugurado el Hospital Favaloro, ya atendió a más de 15.000 vecinos. El funcionamiento del Favaloro a pleno, las 24 horas del día, significa a tres meses de su puesta en funcionamiento de 24 horas, 15.000 respuestas. Esto fue lo más importante que tenés que saber de nuestra Matanza. Declarada Ciudad del Aprendizaje por la UNESCO. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!